Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además es el que representa, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Le damos la bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Laura, Alberto, Hermano, ¿qué tal? ¿Y cuáles son los miembros del Comité Político o de la Alianza Rescate que va a acudir ante la Organización de Estados Americanos a hacer la denuncia sobre abuso de los recursos del Estado y compra de votos que se anunció recientemente? Mira, eso es algo que aún no se ha determinado. Eso es algo que aún no se ha determinado. Lo cierto es que van a ir dos o tres comisiones para allá. Porque para nadie es un secreto que lo que esta gestión ha hecho al retener esos fondos es una violación a la ley electoral. Desde que se creó esa asignación de fondos. ¿Es denunciar la retención de los recursos para los partidos, para la campaña? Claro. Bueno, no es la retención en este caso. Es un estado de violación de cosas que ha impactado en lo que es la participación equitativa en este proceso electoral. Porque no es solo eso. Es el uso de los recursos públicos como se ha usado, de una manera burda, que se continúa utilizando. Y a la par de asfixiar económicamente a los partidos al no entregarles los fondos que la ley electoral plantea que se les debe dar. Desde el 97 que se creó ese aporte por Peña Gómez, que fue promovido por él a los fines de que los partidos políticos no tuviesen que depender de financiamientos oscuros o de grupos empresariales, ningún gobierno nunca había dejado de entregar esos fondos. Inclusive, en nuestros gobiernos, en el último proceso electoral del 20, con la suspensión de las elecciones del mes de febrero, el presidente Medina entregó una partida extra para las elecciones de marzo y estaba dispuesto a dar la partida para un balotaje en caso de que fuese necesario. ¿Por qué? Porque la democracia está fundamentada en el sistema de partidos y los partidos requieren de estos fondos para operar en su día a día, para llevar a cabo sus actividades de formación, de capacitación y para las propias candidaturas en todos los niveles de elección. O sea que lo que estamos viendo aquí es una estrategia de un gobierno que se quiere quedar a las malas, porque si ellos tienen los números que ellos dicen tener, ¿por qué razón hacer todas estas cosas? José, pero vamos a tratar de despejar un poco el tema de los fondos de los partidos, porque ha salido la versión de que en presupuesto no se colocó la mitad de estos fondos, que era lo que corresponde a un año electoral. ¿Es eso cierto? ¿Están o no están en presupuesto los fondos? No, mira, lo que ocurre es que el artículo 224 es claro de la ley. Dice que en los años electorales tendrá un 0.50 de los ingresos nacionales. Aquí la situación realmente deriva de que en la ley de presupuesto hay un artículo, el 51, que faculta, oíganme qué absurdo, faculta al presidente de la República a descontar las partidas a un grupo de instituciones. Y ahí te lista todas las instituciones que en este caso pueden ser afectadas por una disminución de fondos. Y entre ellas está la Junta Central Electoral. Ahora, ¿qué ocurre? Esos fondos no son de la Junta Central Electoral. Esos fondos no forman parte del presupuesto operativo de la Junta Central Electoral. La Junta es el mecanismo para hacerle llegar los fondos a los partidos políticos. ¿Se hizo una disminución del presupuesto de la Junta? ¿Hay documentado una actuación? Lo que ocurre es que la propia Junta Central, cuando somete su presupuesto, está la parte que ellos piden para sus procesos y está la parte de los partidos políticos. En un monto global, ponte tú, 5 mil millones de pesos. Al recortarle a la Junta Central Electoral, entonces, el gobierno dice, y a los partidos políticos solamente le estamos dando, dentro de este monto global, el punto 25%. Y ahí es donde viene la violación a la ley electoral, que es que no pueden dejar de entregar esos fondos porque es una ley sectorial. Y vienen y dicen, bueno, lo que ocurre es que si por leyes sectoriales vamos, como más del 80% de ese presupuesto ya está comprometido, lamentablemente en todos los gobiernos se ha tratado de cumplir con los porcentajes, menos con los ayuntamientos, porque realmente no es posible el 10% que creo que la ley 176 tiene. Entonces, para un proceso electoral donde los actores principales son los partidos, que son 36 partidos del sistema, no es posible que un gobierno, haciendo uso de los recursos públicos como lo está haciendo, vaya a una competencia donde los otros no tengan un solo centavo para poder llevar a cabo sus actividades proselitistas. En el caso de esa ley, de la ley que establece, el 0.25 en años no electorales y el 0.50 durante el año electoral. En este año se ha producido un año electoral, pero hay dos elecciones, que fue las municipales y las presidenciales ahora. Ustedes plantean, que pregunto, no tengo la información, ¿ustedes están planteando que se entregue el 0.50 para las elecciones municipales y el 0.50 para las elecciones presidenciales? ¿O fue que el gobierno dividió el 0.50, el 0.25 para las elecciones municipales y el 0.25 para las elecciones presidenciales? No, un 0.25 para todo el proceso electoral. Para todo el proceso. Para el de las elecciones pasadas y para esta. O sea, es una violación a la ley. ¿Había pasado eso en alguna ocasión anterior? Vuelvo y digo, ningún gobierno desde el 97 que se creó la ley electoral con esta asignación de fondo, que fue una idea de José Francisco Peña Gómez, de quien el PRM dice que son sus discípulos, nunca ningún gobierno había dejado de entregar los fondos porque tenían muy claro lo que esto significa para la democracia dominicana. Y esto no es un sistema que solamente se da en nuestro país. Esto ocurre en 18 países de la región porque es la forma en que usted puede garantizar que los partidos políticos no sean dominados por intereses ocultos, por grupos empresariales, por dinero del bajo mundo. Porque si no, cuando uno de esos partidos que sea financiado por estos grupos llegue al poder, ¿quién es que va a estar gobernando? Entonces, eso es lo que busca ese financiamiento público y los partidos o su día a día es en función de esos fondos, por vía de consecuencia se está violando un principio constitucional además que es el de la equidad en la participación de las elecciones y el artículo 216 de los fines de los partidos políticos. Dante, para entender un poco, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es el tiempo de acuerdo a los plazos en que deben entregarse esos fondos? No, no habla de... O sea, no habla de que debe ser 30 días antes... No, para nada, pero se supone que si tú tienes unas elecciones en el mes de febrero, tú en un año electoral debes dar los fondos antes de las elecciones. Se supone que si tú tienes un proceso electoral en mayo, tú no me puedes dar los fondos cinco días antes de eso. ¿Por qué? Porque los partidos tienen un día a día de preparación de todo un grupo de gente que trabaja en mesas electorales, en talleres, en capacitación de otro tipo, pero además eso financia candidaturas también. ¿Por qué? Para que los candidatos no tengan que tocar puertas, no tengan que acceder a recursos del bajo mundo. Nosotros vimos hace cuatro años como un señor de la provincia del Cibao fue extraditado y había dicho que había financiado la campaña del PRM en toda esa provincia. Y finalmente fue condenado por narcotráfico. Entonces, eso es lo que queremos, que el narcotráfico se apodere de los partidos políticos. Entonces, este es el único gobierno que ha violado esa ley en más de 30 años. ¿Hay una constancia por escrito de la posición del gobierno con este tema? Bueno, la constancia es la asignación presupuestaria. Lo que sí hay es una constancia de la Junta Central Electoral en dos cartas que se dirigen al ministro de Hacienda, al director de Presupuestos, con copia al presidente de la República. Que son de la Junta hacia ellos. Hacia ellos, donde les recuerda que el artículo 224 de la ley electoral consigna la asignación de un 0.50 de los ingresos nacionales y que esos fondos le corresponden a los partidos políticos, los cuales solo han recibido, hasta la fecha de esas cartas, de hace más de dos meses, 0.25. O sea, que la Junta... No, para nada. Simplemente un silencio por parte de Hacienda, por parte de Presupuestos, y eso es lo que nos lleva al TSA a elevar un amparo de extrema urgencia, donde la propia Junta Central Electoral ahí reconoció que esas cartas son de ellas y que ellas mandaron y que ella envió esas cartas... ¿Por qué decidió el TSA? Mira, el TSA en un dispositivo, porque aún no contamos con la sentencia íntegra, nos rechazó ese recurso, no conocemos los alegatos, pero la idea es justamente ir al Constitucional en una revisión de esa decisión, porque entendemos que se siguen violando los derechos fundamentales de los partidos políticos en este caso. Antes, veo que han hecho algunos ajustes, principalmente el candidato presidencial del PLD, y ha nombrado como su representante ante la Junta Central Electoral a Iván Lorenzo, el senador. ¿Qué otras estrategias estarían ustedes utilizando ya pronto a las elecciones de mayo? Mira, eso es una práctica que se hace en todos los procesos electorales. Los candidatos presidenciales siempre tienen a alguien ante la Junta Central Electoral que vele en el día a día por todo lo que son las actividades del montaje de las elecciones presidenciales. ¿Se mantienen lo que estaban? Esto es simplemente por el tiempo que dure la campaña presidencial. Una vez se concluya, pues entonces ya cesen esa función. Pero parte de los cambios de las estrategias, como tú me estás preguntando, te puedo decir que tenemos la selección de nuestra candidata vicepresidencial, Soray Macuello, quien tiene una experiencia de Estado de más de ocho años. Todos sabemos cuáles fueron sus frutos cuando fue viceministra de la presidencia, encargada de la implementación del 911, entre otras políticas públicas. Y entonces Soray Macuello ha realmente venido a sumar a la candidatura presidencial. Entendemos que de aquí al mes de mayo, todo lo que hemos programado para ella, en este caso, las visitas a los principales centros electorales del país, los encuentros con asociaciones, con sectores de la vida nacional, es para poder presentar lo que son las propuestas de nuestro futuro gobierno, que lo que busque es rescatar al país del grave deterioro que vive el pueblo dominicano en los últimos tres años y algo. La canasta básica familiar, como todos sabemos, está que cuesta más de 9.746 pesos que en el 2019. Pero la inseguridad ciudadana hoy sale en un medio de comunicación que en estos tres meses van 21 muertos por intercambios de disparos. Entonces, un país más inseguro, un país que está pasando hambre, un país que han vuelto todos los males que ya se creían superados. Realmente, la estrategia nuestra ha sido escuchar al pueblo dominicano, reconocer lo que son las necesidades que tiene cada sector de la vida nacional y hacer esto parte de un programa de gobierno que vaya a tratar de solucionar las principales problemáticas del país. Como coordinador de la campaña de Soray Macuello, ¿ya han visto algunos detalles y manejan algunas encuestas y la han hecho luego de anunciarse que ella va a ser la compañera de boleta de Abel Martínez? ¿Si esto le ha sumado al candidato? Le ha sido positivo, sí, le ha sido positivo. ¿Tiene alguna importancia que han medido eso? Porque es que sí, se han hecho mediciones previo a y luego a, y yo te puedo comentar que ha sido positivo. Es una figura fresca, pero es una figura que complementa a nuestro candidato presidencial y ambos tienen un común denominador. Son gente de resultados, son gente que han dado frutos en todas las funciones públicas que les ha tocado desempeñar. O sea, que ese binomio realmente y el programa de gobierno que se va a estar presentando en los próximos días recoge lo que es una propuesta programática que garantice un futuro seguro para el pueblo dominicano en todos los aspectos, en todos los aspectos. Porque para nadie es un secreto, vuelvo y digo, la situación de calamidad que estamos viviendo en todos los sentidos. Justamente Soray Macuello en estos días criticaba que cómo era posible que un director esté al frente de dos instituciones tan estratégicas como es el Intran y el 911. O sea, dos de los grandes problemas que tiene el Gran Santo Domingo, el tema de la atención a las emergencias por un lado y el tema del caos en el tránsito, están siendo dirigidos por una sola persona. Es que en este gobierno no hay técnicos suficientes. Entonces, que hay que estar dándole más de una institución a una persona. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo creo que realmente eso es otro de los reflejos de la incapacidad y de la inoperancia de esta gestión de gobierno. Entonces, yo creo que nuestra fórmula presidencial y vicepresidencial cuenta con todos los elementos, con todas las características, los atributos para poder presentar un programa de gobierno sustentado en lo que nosotros hemos demostrado que hemos podido lograr, que es dar resultados positivos a favor de la población. Entonces, eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Si se continúa con este camino de deterioro que ya está tomando ribetes autoritarios que atentan contra la democracia, o si, todo lo contrario, se endereza el curso y el pueblo dominicano entiende que ya está bueno de carestía de vida, de más inseguridad, de apagones, de inflación, de caos en el tránsito, de una educación que no tiene una cobertura universal y de un sistema de salud extremadamente precario. A partir de este 2024, en caso de que vuelva el Partido de la Liberación Dominicana al poder, ¿ustedes vuelven a resolver el problema de la carestía y de la inseguridad? Mira, yo creo que nosotros hemos presentado, nuestro candidato presidencial ha presentado en los últimos meses con el tema de la seguridad, por ejemplo, lo que serían 10 líneas básicas de acción para poder... ¿Se eliminaría y reducirían los precios? Eso no es algo que tú lo puedas hacer por un decreto, sino por medidas. Yo creo que realmente cuando este gobierno adopta la posición de privilegiar las exportaciones, las importaciones, perdón, en detrimento de la producción, eso afecta de una manera directa los costos de la canasta básica familiar porque te está trayendo un producto que compite con el producto local y el productor local además quiebra, o sea, que también te afecta los empleos. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando nosotros ganemos las próximas elecciones, ese gobierno va a priorizar la producción nacional, va a revitalizar el campo dominicano, va a apoyar a los productores como debe ser, a las pequeñas, a las microempresas también y tenemos que centrarnos a ver cuáles son los retos que tenemos como país. El sistema eléctrico nosotros sabemos que está teniendo pérdidas como nunca, entonces este es un gobierno que se había negado a firmar el pacto eléctrico mientras no eran gobierno, desde que ellos llegaron agarraron el pacto eléctrico y ni siquiera le cambiaron las fechas y lo firmaron, pero ¿qué han implementado? Las pérdidas siguen aumentando, los cobros siguen siendo totalmente precarios y el sistema está por el suelo. Entonces yo creo que, vuelvo y digo, de lo que se trata de este proceso es de escoger quién va a enderezar este país en los próximos cuatro años o si el pueblo dominicano entiende que desea continuar por este despeñadero que nos lleva el gobierno de Luis Sabinader y el PRM. José, para terminar, la reunión que se produjo hace unos días que participaron Danilo Medina y Lionel Fernández, ¿cuál fue la reacción de la militancia del PLD? Porque si bien se dio el famoso abrazo, la verdad es que muchos se quedaron esperando que ambos hablaran en este acto. Miren, realmente nuestra militancia esperaba este acto y yo creo que la de los otros partidos también como una muestra de la unidad que prima en las tres organizaciones políticas. Ahora, no se puede perder de vista que las tres tenemos un objetivo, que es ganar las elecciones, cada uno con nuestro candidato presidencial. Entonces, yo creo que eso estando claro, hay un común denominador que nos une, que es sacar a este gobierno por el bien del pueblo dominicano. Claro que sí, previo a eso, ellos estaban en un cuarto solo, los candidatos con el presidente Medina. Ah, no, pero una cosa es lo que se vio. No es lo que se vio, no es lo que esté ahí adentro, lo que se ve por televisión, lo que se ve en una foto. Pero lo que se vio ahí fueron las ovaciones que se vieron de una manera reiterada cuando se dieron el abrazo. Porque el público que estaba ahí, que eran los dirigentes, sí había entusiasmo de unidad. Ah, pero yo estaba ahí. Dentro de Danilo y Lionel no se vio eso. ¿Quién te dijo? Claro que sí, de manera previa, pero están las fotos. Inclusive, Lionel no saludó como con agrado a Danilo Medina. No, para nada, para nada, si previamente están las fotos ahí. Yo me sorprendo cuando escucho gente que tiene la capacidad de determinar los niveles de efusividad y de alegría en un gesto no verbal. Y tú puedes verlo, ciertamente, pero ellos sí se dieron un abrazo. El lenguaje verbal. Habla, pero ellos sí se dieron el abrazo. Bueno, pero es que ahí se extrañó el lenguaje verbal también, porque no hablaron. Porque es que nunca han hablado. Fíjate que en toda esa alianza ha habido un solo vocero, que es Miguel Vargas Maldonado. Tú nunca has visto en ese escenario a nuestro secretario general, Charlie Mariotti, haciendo uso de la palabra. ¿Verdad que no? Ni al secretario general de la Fuerza del Pueblo. No, hay un vocero que está designado por los tres partidos, que es Miguel Vargas Maldonado. Y él era el encargado de, en ese caso, dar el discurso que recoge lo que son los acuerdos de la gran alianza, rescate RD. O sea, que pierdan cuidado en ese sentido. Nosotros estamos todos muy focalizados a ganar las elecciones. Cada quien con su candidato presidencial. Pero lo que sí estamos claros es que en caso de la segunda vuelta, que creemos que va a haber una segunda vuelta, y que vamos a ganar, en este caso, nosotros, pues vamos a ir todos juntos. Porque lo que se quiere al final es el bienestar del pueblo dominicano. José, gracias por haber estado con nosotros. Les pedimos a José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y coordinador nacional de campaña de la candidata a la presidencia, Soray Macuello. Gracias por estar a la vicepresidencia. Vicepresidencia, gracias. Soray Macuello, gracias por haber estado con nosotros, José. Señores, llegamos al final de la entrega. Nos vemos mañana. Gracias.